¡Qué ironía! No solo que tanto temía Enamorarme de nuevo de la misma persona Dime quién lo diría Sé que es un poco difícil estar en tu lugar Tú solo quieres amar y el mundo piensa en jugar Me quedo en puertas por abrir un montón de brechas por seguir Y no, no quiere que te pase nada Es que me siento inmersible cuando estoy cerca Y tocarte es irresistible y tú te apoderaste Mi pulso se ha acelerado, contigo a mi lado Me siento inmersible Es que me siento inmune en la amargura Es inmersible el dolor, inmersible la cordura Mi pulso se ha acelerado, contigo a mi lado Me siento inmersible Y yo moría Moría por lo que sentías Eres el ángel, María Que todos los sueños me guían Más día que me hace fe con mi vida Mena Y que me ponía full tono, mi estamina Y aunque dolía Yo moría pensando en ti todos los días Soñando en que mis sueños se volvieran Me llamo Pensando en los ojos y decirte que no hay nadie como tú Cruzando los dedos de manera en que la suerte me acompañara Por golpe de esta misma suerte Y que aún sé que todo resultará Es increíble Pero me siento inmersible Es que me siento inmersible Cuando estoy cerca de ti Tocarte es irresistible Tú te apoderaste Mi pulso se ha acelerado, contigo a mi lado Me siento inmersible Es que me siento inmune A la amargura Es inmersible el dolor Inmersible la cordura Mi pulso se ha acelerado, contigo a mi lado Me siento inmersible Es que me siento inmersible